Tras la detención del exsecretario de Vialidad y Transporte en Oaxaca, Sevitra, Carlos Moreno Alcántara, por tráfico de concesiones, el actual secretario de Transporte, Francisco Javier García López, indicó que ha sido extenuante la revisión de esta dependencia y, aunque evitó hacer señalamientos, dijo que varios municipios se encuentran colapsados por el exceso de transporte, tal es el caso de Guajua, Pandeleón, Salina Cruz, Juchitán, entre otros. Dijimos que era un tema que había que revisar por el número sustancioso entregado el último mes. A partir de ello solicitamos a la Secretaría de Contraloría del Estado llevar a cabo una minuciosa investigación para saber cuál había sido la forma, el procedimiento de las distintas concesiones que se habían entregado de las distintas modalidades. La investigación hizo esta auditoría y en este sentido corresponde a la Secretaría de Contraloría y a la Fiscalía el procedimiento que están siguiendo. Dijo que se valorará y se hará un estudio para ver si se revocan las concesiones, aunque admitió que no serán todas, pues algunas sí cumplen con el fondo, pero no con las formas. Negó que a quienes se les dé una revocación de concesión puedan engrosar las listas de pirataje en el Estado. En cuanto a candados para evitar nuevas ventas nocturnas y de fin de sexenio de concesiones, dijo que no las hay, pero que el Estado no da más en las ciudades con tanto vehículo de servicio público, por lo que sin duda también se afectará a los concesionarios. Más de 10 meses investigando todo el proceso y los procedimientos de manera minuciosa y responsable. No hemos querido, y por eso también no lo quiero hacer, que todo siga su causa. Él y su equipo tendrán en su oportunidad que demostrar lo que hicieron y yo estoy seguro que es un proceso que va a seguir apegado a la ley. Y las que tengan algún problema de fondo, se iniciará un proceso, un procedimiento de revocación de concesión. Sin embargo, también te quiero decir, muchos de ellos no necesitan o no son necesariamente, serán concesiones revocadas. Se defenderán y buscarán cada uno de los elementos que hacen falta. En algunos casos, te vuelvo a repetir, son de forma, pero en otros son de fondo. Y es ahí donde nos preocupa. Como se recordará, el 28 de noviembre, MBM entrevistó a Carlos Moreno Alcántara por el tema de entrega de concesiones. El exfuncionario se puso a la defensiva y negó que negociara con concesiones. El funcionario fue aprendido esta mañana por el mismo tema. ¿Por qué a la defensiva, señor? Porque ustedes siempre están diciendo que estamos dando piñatazos y eso no es cierto. Por eso. ¿Ustedes quiénes? ¿Los medios en general? Sí, todo mundo anda ahí con eso. Por eso les digo, grábenlos ahí, grábenlos. Vean que si alguno de esos expedientes no tiene un acta de nacimiento, no tiene una constancia, no tiene un tema ahí, véanlo. O sea, ¿por qué la defensiva? No, no la defensiva. No defiendo, sí defiendo mi trabajo, señorita. Porque esto es un esfuerzo muy grande. Que les pregunten cuánto les cobramos. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿No? La corrupción como la tuberculosis, a la luz del sol y al aire del día. Si yo estuviera haciendo cochupos, yo no pudiera presentarme ante ellos. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.